Lucas capítulo 16 y versículo 19 estaremos tomando las sagradas escrituras en esta tarde y vamos a hablar acerca de la separación del cuerpo, la separación del cuerpo, gloria sea el nombre del señor, Lucas capítulo 16 y versículo 19 honrando al padre, al hijo y a su santo espíritu había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un méndigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el ave se alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado además de todo una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá entonces le dijo te rego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganos amén gloria sea el nombre del señor bueno se ha especulado en pensar si realmente es una parábola a la que el señor refiere ya que el lenguaje místico del señor en esta escritura que hemos tomado da a entender que habla acerca de una parábola y una parábola así encierra es una historia como si pudo haber existido o no pero lo que el señor está trayendo es una enseñanza moral que así también semejante a esto es el reino de Dios y semejante a esto también es la muerte física del hombre y a dónde va a parar después de la muerte ahora bien por los nombres obtenidos ya que al hombre méndigo Jesús le llama por nombre y le llama Lázaro también además menciona que los perros lamean sus llagas por lo cual ocasionaba cierta manera asco a la sociedad ya que era un hombre que vivía en una constante miseria al hombre rico no se le menciona su nombre solamente habla de un hombre rico que hacía banquetes cada día un hombre que se vestía con esplendidez Jesús representa este pasaje a los fariseos y a toda aquella masa de gente que le seguía ya que en unos pasajes anteriores Jesús había referido acerca de que cuán difícil era para un rico salvarse cuando aquel joven quiso seguir al Señor y fue hermanos triste y avergonzado al presentar Jesús las formas de obtener la salvación y la forma de cómo ser perfecto ya que él quiso ir más allá de los mandamientos entonces aquel joven rico se regresó y no siguió al Señor basado a esa escritura Jesús dice cuán difícil es que a un rico se le pueda otorgar el reino de los cielos no porque no porque tenga riqueza sino porque ama más las riquezas que el reino de nuestro Señor Jesucristo ahora bien Jesús presenta a la masa que le seguía incluyendo a los fariseos lo que refiere acerca de un hombre rico y un hombre pobre yo quiero que entendamos en esta noche que el reino de Dios es presentado a todos no solo a ricos ni solamente a pobres todos tenemos la misma oportunidad de poder ser salvos también quiero que comprendamos en esta noche que Lázaro no fue al cero de Abraham solamente por haber sido un pobre méntico ni tampoco el rico fue a parar al ave por haber sido un rico que tenía esplendidez sino los hechos de cada persona determinaron el lugar donde pasaron ese espacio después de la muerte amén por eso es muy importante que comprendamos que la iglesia del Señor predica y enseña acerca de las escrituras que la muerte física no involucra lo que es la pérdida de nuestra conciencia hay una separación entre el alma y el cuerpo tanto el rico como el pobre es enterrado en tierra bueno el que recibe santa sepultura que es enterrado y los que no pues lastimosamente no son enterrados pero ambos cuerpos van y regresan al polvo como lo dice la palabra donde fue tomado sin embargo el alma no muere el alma no tiene esa noción de pasar la muerte tampoco pierde la noción de la conciencia vive en constante recordatorio de sus hechos encontramos lo que dice la palabra del Señor murió el rico después de pasar una vida de esplendidez después de pasar una vida de orguía de gozo y de cuanta cosa que celebraba hermanos divirtiéndose con sus amigos pero en ningún momento el lazo de su vida se acordó de Dios amén el problema no es ser rico el problema no es tener posesiones el problema es como los administra el problema es si eso te está estorbando para servir al Señor el rico tenía ese problema de que vivió una vida holgadamente una vida de placeres una vida de esplendidez una vida de constante hermanos al poroto y de constante hermanos orguía sin embargo en todo ese espacio de su vida no hubo un momento de reflexión un momento de pensar en Dios y un momento donde pasaré la eternidad la iglesia cristiana evangélica predica que no hay purgatorio que no existe el purgatorio ni mucho menos las almas son redimidas después de la muerte algunos predican y enseñan de que cuando la persona muere hay que hay que rezarle y hay que dedicarle un tiempo para que salga del sufrimiento y entre la gloria de Dios pero la palabra del Señor en esta noche me dice a mí que no es así no existe purgatorio no existe un lugar donde hay que pasar un proceso para cambiarse de un lugar al otro damos la gloria del Señor en esta tarde apocalipsis 6 9 nos habla de la inocencia y de la conciencia que existe en el hombre el alma de los redimidos pasa inmediatamente a la presencia de Cristo la palabra del Señor acá que utiliza el Señor en Lucas dice al seno de Abraham refiriéndose a la gloria de nuestro Señor vivir a la presencia de Dios seno de Abraham al reposo al descanso las almas de los redimidos inmediatamente pasan a un descanso no se van hermanos de una vez al cielo y bueno y adelantarse a los que hemos de ser hermanos transformados o a los que han de resucitar de los que mueren de aquí en adelante no no podemos predicar eso porque no está escrito así sino que van a un espacio de descanso pero los almas de los que no han servido al Señor las almas de los que han vivido una vida de hermanos de glonotonería de borrachera de embriaguez hermanos de adulterio y fornicación de robo y de cuantas cosas estas almas van a un espacio de tormento Jesús dice muere Lázaro y muere también el rico Lázaro es tomado y es llevado al descanso el rico es enterrado mire como habla la palabra del Señor no habla que Lázaro fue enterrado no habla que Lázaro recibió un entierro pues era un era un médico era una persona que estaba llagosa era una persona que estaba enferma era una persona pobre una persona hermanos que tenía hermano cuánta deficiencia en su cuerpo posiblemente recibió un entierro posiblemente no lo recibió pero lo que si recibió fue que los ángeles del Señor lo toman y lo llevan a un descanso pero muere el rico y es enterrado con gran pompa se murió el tío decían allí le salieron un montón de sobrinos se murió el don Julano de tal y hasta con banda y con cuantas cosas lo van y lo entierran al don Julano de tal pero el alma del Julano de tal inmediatamente llega a un lugar de tormento mientras todavía los parientes los hermanos de él ya que él menciona que tenía hermanos mientras los hermanos vivían hermanos todavía en una vida hermanos de embriaguez de furricación en una vida hermanos alejada de la presencia del Señor aquel alma de este personaje está atormentada y suplica misericordia vamos la gloria al Señor al referirnos de que los redimidos pasan inmediatamente a un descanso esperando el momento del arregatamiento de la iglesia y juntamente ser transformados en un cuerpo limpio y sano para la gloria del Señor lo también hablamos que en este periodo de muerte las almas de los que mueren sin Cristo van a una espera de una segunda resurrección no la primera en la primera son los que son resucitados para vida bienaventurados los que tienen parte dice el Señor en la primera resurrección porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ello gloria sea el nombre del Señor entonces hay una separación cuando entendemos y comprendemos lo que Jesús dice en el evangelio de Lucas entendemos entonces que si hay una separación entre el lugar donde van las almas de los que le han servido al Señor y donde van las almas de los que se han olvidado de Dios amén lo vamos a leer nuevamente para que lo comprendamos mejor dice y yendo el 23 y en el ave se alzó sus ojos y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en qué en qué en llamas ah entonces hay un tormento en llamas pero Abraham le dijo acuérdate hijo acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro mal pero ahora este está con este está consolado aquí y tú atormentado además verso 26 además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí allá no pueden y los que están allá no pueden pasar acá entonces adónde está el purgatorio adónde está el proceso de sacar el alma de penas y llevarla a descansar no hay un punto de intermedio no hay puntos de intermedio el punto de intermedio en la vida se llama Jesucristo el Hijo de Dios cuando decidimos en la vida donde pasaremos la eternidad donde pasaremos nuestra eternidad ahí está hermanos la vida del hombre por Cristo en la gloria o por el infierno sirviendo a Satanás y de acuerdo a las concupiscencias de la carne entonces comprendemos que hay una cima que es cima separación división existe algo que no deja un borde donde no podemos pasar de un lugar al otro aunque quisiéramos las palabras que utiliza el Señor que dice Abraham le dice hijo mío hijo mío acuérdate ay Señor pero cuando se le hace llamamiento a las almas a los amigos hoy en vida dice no más allá más allá y más allá se van acercando al lugar de tormento cuando acordó Satanás los atrapó y se fueron sin Cristo y estando en el lugar de tormento que sucede se acuerdan entonces si hay noción hay conciencia amén hay conciencia tampoco predicamos que las almas de los redimidos ni las almas de los que mueren sin Cristo andan ambulantes asustando la gente eso es antivíblico y no existe porque ambos tienen un lugar de depósito donde van a esperar el momento del llamado de la resurrección sea la primera o sea la segunda pero ambos tienen un lugar de espera es una mentira del diablo que las almas andan ambulantes y hay que rezar en los rosarios para que esas almas dejen de andar hermanos ambulantes sufriendo y se vayan a descansar antibíblico hoy en vida determinamos donde pasaremos la eternidad si con Cristo en la gloria o con el diablo en el infierno amén inmediatamente después de la muerte los cuerpos como usted sabe el cuerpo regresa a la tierra donde fue tomada esto es un depósito nada más esto que andamos acá es es un depósito que cuando muere se va deshaciendo a convertirse en polvo y de lo que es el cuerpo ya no hay noción se olvida quedó enterrado murió pero el alma vive el alma vive gloria sea el nombre del Señor el alma vive el cuando el Señor Dios Todopoderoso en la creación creó al hombre dice que formó al hombre del polvo de la tierra pero cuando lo formó aquel muñeco estaba parado pero no tenía vida era nada más una figura tenía la figura y la semejanza de un ser pero no tenía vida y sopló dice la palabra sopló y fue el hombre que cosa cuerpo cuerpo viviente o alma viviente la palabra del Señor dice y fue el hombre alma viviente porque causa por el soplo de vida Dios le da el alma le da la vida le da la sustancia aquel cuerpo que es tierra nada más ese soplo no muere ese soplo no muere muere el cuerpo gloria sea el nombre del Señor pero si al morir hay noción y hay recordatorio si en la vida realmente le serviste al Señor si en la vida realmente decidimos servirle a Cristo y nos negamos a nosotros mismos su palabra dice que hoy en esta vida hay que negarnos a nosotros mismos y el Señor dijo porque el que pierda su vida por mi causa la va a encontrar pero muchos hoy en día creyentes hermanos tienen temor a la muerte y mucho más sufrir por el Señor tienen temor sufrir por causa del Señor y mucho más hablarle acerca de la muerte y del sufrimiento que debe existir en el cristiano y aún dar la vida por causa del Señor no están dispuestos no podemos predicar de esto porque los hermanos se asustan no hermanos no predique de esto porque no podemos hablar de esas cosas porque se asustan Dios es un Dios de amor pero el que le sirve a Cristo tiene que estar dispuesto a dar su vida por la causa del Señor bendito sea el nombre de Cristo Jesús dichosos los que ya murieron y están en espera en un lugar de descanso dichosos los que han muerto y están en un espacio de descanso esperando el sonido de la final trompeta gloria es el nombre de Cristo están esperando el momento glorioso donde se tocará la trompeta dice el apóstol y los muertos en Cristo resucitarán primero y que resucita el alma o el cuerpo no el alma no muere el alma está viva el cuerpo resucita y en un cuerpo nuevo glorificado porque sangre y carne lo hereda el reino de los cielos pediéndose el nombre del Señor resucita un cuerpo nuevo y hay un encuentro entre el alma que recibió al Señor y en aquel cuerpo que fue ultracado y fue muerto fue pisoteado quizás fue herido como los santos mártires que murieron decapitados murieron hermanos aserrados a filo de espada murieron apedreados murieron de diferentes formas pero vendrá el momento donde se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero glorioso sea el nombre del Señor aleluya y se levanta un cuerpo nuevo para el Señor luego dice el apóstol nosotros los que vivimos los que hayamos quedado que dice que dice seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos es una transformación porque este cuerpo no puede entrar a la presencia del Señor es un cuerpo corruptible vendrá el momento dice el apóstol cuando este cuerpo de corrupción se vista de que de incorrupción y que es incorrupción algo que no se corrompe algo que no se daña mire aquí estos cuerpecitos un cambio de clima y ahí andamos medio agitaditos ya que ya nos montamos está sujeto a esta naturaleza está sujeto a esta corrupción está sujeto a los parecimientos está sujeto a los dolores está sujeto a cansarse está sujeto a sufrir está sujeto a llorar está sujeto a reír está sujeto a cantar está sujeto a pasar padecimiento pero vendrá el momento dice la palabra cuando este cuerpo de corrupción se vista de incorrupción entonces se cumplirá la palabra que está escrita solvida en la muerte en victoria bendito el nombre del Señor vamos a la gloria de Cristo Jesús que bello el momento que esperamos hay que guardarnos para el Señor hay que servirle a Cristo con entrega con amor con pasión así es amén así es gloria a Dios mire cuando un muchacho anda queriendo conquistar a una muchacha le habla con pasión el cielo le dice que hasta estrellado tallan que esté lleno de nubes por eso el Señor le dijo a Pedro me amas amén no le interrogó de otra forma me amas al Señor no le interesa cuál es que es lo que le vas a ofrecer o que le vas a dar o que le vas a montonar al Señor ahí para que el Señor lo agarre no él le interesa tu amor a él le interesa tu corazón a él le interesa tu pasión a él le interesa tu entrega gloria sea el nombre del Señor a él le interesa tu obediencia gloria sea a Cristo Jesús hay que servirle con pasión y con amor ahora bien el rico estando en el tormento pega gritos y sabe a quien conoció conoció que Lázaro estaba allá y se da cuenta que donde estaba Lázaro había alguien importante cuando te da la gloria a Cristo Jesús había alguien importante y cuando lo reconoce le grita y le dice Padre Abraham pero será que en la vida se acordó que había un padre no será que en la vida se acordó que estaba un Señor al cual había de servir amén hermanos aprendamos en esta noche que hay que tener hermanos en cuenta lo que el Señor hace por nosotros porque vendrá el momento donde podemos pegar gritos y esos gritos no van a tener validez va a venir el momento donde las almas van a gritar y van a llorar pero no va a haber validez a ese grito ahora grítele ahora clámele ahora llórale porque va a ser respondido gloria es el nombre del Señor pero ahora la gente no quiere saber de Dios vamos a la iglesia no para qué vamos a buscar al Señor no para qué medio mundo ellos saben más que los cristianos hoy y no quieren saber de Dios no quieren buscar de Dios el problema es después esto no es como lo pintan allá afuera el dicho de la gente muerto el perro y se acaba la rabia para el perro si se acabó la rabia pero para el hombre empieza el sufrimiento muchos se quitan la vida colgándose con un lazo poniéndose la pistola en su frente y de muchas maneras creyendo que hasta iban a parar de sufrir al contrario empieza empieza muere el cuerpo es verdad el cuerpo muere pero el alma empieza a aparecer gloria sea el nombre del Señor por eso es importante determinar donde queremos pasar la eternidad donde queremos pasar la eternidad porque la separación del cuerpo ahí está la cima hoy en día todo el mundo nos movemos en este mundo en este globo terrestre nos movemos ambos quizás a las mismas direcciones vivimos en los mismos pueblos en la misma ciudad y podemos trabajar en los mismos trabajos sin embargo muerto el cuerpo hay una separación y en esa separación hay una cima hay una división hay algo que separa entre lo uno y lo otro Padre Abraham manda Lázaro oiga dando órdenes todavía manda Lázaro que venga y moje su dedo en agua y que me lo ponga en la lengua porque estoy atormentado en llamas dando órdenes y en ese momento no hay oportunidad de dar órdenes las palabras que refiere el Señor en lo que hemos leído Jesús dice y respondiendo a Abraham le dice hijo mío acuérdate que cuando estabas en la tierra tuviste muchos bienes y te gozaste y te deleitaste disfrutaste disfrutaste y no te acordaste lo mismo Lázaro en la tierra recibió muchos males pero ahora este está descansando damos la gloria al Señor por eso es muy importante servir al Señor es muy importante no alejarnos no perderle de vista al Señor porque vendrá el momento de la separación sea por la muerte o sea que Cristo venga por su iglesia va a haber una separación ese momento nos va a llegar y nos va a llegar tanto a los ricos y a los pobres a los grandes a los pequeños a todos nos va a llegar sea que nos hayamos adelantado antes que Cristo venga por su iglesia nos va a llegar ese momento nos va a llegar ese espacio donde va a haber esa separación y que pasará que pasará si en vida nos hubiésemos alejado del Señor será un tormento eterno hasta ese momento las almas de los redimidos de Cristo permanecen en una comunión gozosa con Cristo Jesús nuestro Señor según lo que dice 2 Corintios capítulo 5 el verso 8 enseñamos la resurrección corporal de todos los hombres salvos a una vida eterna según lo que dice San Juan capítulo 6 y el versículo 39 y Romanos 8 10 al 11 y 19 23 y 2 Corintios 4 14 hay una resurrección corporal de los hombres salvos esto no es como andan diciendo por ahí los científicos y cuanta gente inventora que son platillos voladores y extraterrestres que van a venir no es corporal esto es real cuando decimos corporal estamos diciendo que es algo real que va a existir no son platillos voladores ni extraterrestres que se van a venir a levantar a los hijos de Dios sino que son ángeles tienen nombre ángeles y esos ángeles van por jerarquía bendito sea el nombre del Señor y son hermanos especialmente diseñados para alabar y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores es una falta de respeto y a males extraterrestres es una falta de respeto referirse a la iglesia del Señor que vamos a hacer levantar el platillo voladores la palabra del Señor dice y los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que vivimos los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cenar de ojos para recibir a Jesús en el aire amén vamos la gloria al Señor nada que platillos voladores si ahora los aviones a cada rato se pasan cayendo imagínense la iglesia de Dios espera un momento magno un momento estoico donde el mundo entero se va a dar cuenta que lo que la palabra del Señor dice es verdad sabe que los científicos y todos los ateos los que no creen en Dios todos los que no creen en Dios vienen a redondar cuando vienen a cumplirse la palabra del Señor dicen sí y refieren a la Biblia así está escrito en ese libro pero no lo creen no lo creen y muchos creen nada más lo que les conviene lo que a ellos les conviene creer lo creen y lo enseñan y lo practican pero la realidad de las cosas es que toda la palabra del Señor es inspirada y tiene una eficacia en la vida del hombre y tiene su debido cumplimiento y esto se va a cumplir al pie de la letra viene ese momento viene ese momento histórico donde se van a levantar los que estén vivos se van a levantar de donde se encuentren si manejando piloteando trabajando donde estén de ahí lo va a levantar el Señor si es que le han servido a Cristo Jesús por eso es importante vivir en paz vivir hermanos en armonía vivir hermanos en una entrega al Señor basta el tiempo quizás de vivir una vida alejada una vida hermanos de acuerdo a nuestros propios deseos carnales y nuestros propios deseos de los sucos y deseos de la vida hermanos sino vivir una vida entregada al Señor porque no sabemos el momento cuando el Señor ha de venir por su pueblo cuando la muerte ha de venir y ese vehículo nos va a llevar a la eternidad porque la muerte no es otra cosa sino que es el vehículo que nos lleva a la eternidad ahorita no somos eternos ahorita tenemos un cuerpo sujeto a muerte amén quiénes son los que se mueren los que están vivos pero ya el que murió pasó a una eternidad y esa eternidad la ha determinado si en vida le sirvió al Señor o si en vida le sirvió al otro porque solo a dos se le pueden servir o se le sirve al Señor o se le sirve a Satanás aquí no hay puntos de intermedio aquí no hay puntos donde le vamos a servir a la Señora a la Virgen de la Julana de tal o al Príncipe Julano de tal o le sirve a Cristo o le sirve al otro el Señor no comparte con nadie Él no comparte gloria ni nombre con nadie aquella madre que vino donde el Señor cuando iba de camino a Jericó le dice Señor cuando vengas en tu reino permite mi hijo uno de mis hijos se siente a tu derecho y otro a tu izquierda y dijo el Señor que eso no se le era dado dar solamente el Padre solamente el Padre puede determinar las cosas gloria sea el nombre del Señor Él no comparte nadie nada con nadie por lo cual como Iglesia del Señor debemos de vivir apercibido esperando el momento glorioso en que el Cristo ha de venir por nosotros enseñamos que las almas de los que no son salvos al morir son guardados bajo castigo hasta la segunda resurrección según dice Lucas capítulo 16 verso 19 al 26 y Apocalipsis capítulo 20 versículo 13 al 15 segunda resurrección y este último versículo lo vamos a leer para que tengamos una mejor explicación de lo que va a suceder en los postreros tiempos gloria sea el nombre del Señor 20 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie anterior y los libros fueron abiertos los libros fueron abiertos las actas de los hechos de las personas fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas donde en el libro de la vida o en los libros dice la palabra del Señor léalo por favor léalo por favor y de ese cuenta abra la Biblia y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros ay 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 Señor toda palabra de maldiciencia toda palabra que refiere en contra de su hermano toda cosa que hagamos hermanos ahí va a estar en los libros de las actas fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros y el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el ave entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras amén aleluya esta es cuestión hermanos de ponerse listo y la muerte y el ave fueron lanzados al ave de fuego esta es la muerte segunda quince y el que no se halló inscrito ¿dónde? en el libro de la vida porque primero fueron juzgados conforme a las cosas que estaban escritos en los libros y como en los libros solo hallaron parranda glotonaría embriaguez mentira falsedad odio contienda disenciones adulterio fornicación homicidio hurto fueron juzgados conforme a las cosas que estaban escritas en los libros verso quince y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego le da la oportunidad del gran juez de abrir el libro de la vida porque el señor es justo ¿cuántos saben que él es un juez justo? da la oportunidad de abrirles el libro de la vida para darles la oportunidad de que no les quede la duda por si al caso ahí está mi nombre aunque ya los que no resucitaron en la primera resurrección ya estos que han resucitado en la segunda han resucitado para un castigo pero les da la oportunidad de abrirles el libro de la vida y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego hay un coro que dice una alabanza que dice cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé aleluya gloria sea el nombre del señor aunque realmente hermanos allá no se va a pasar lista la lista que le va a pasar es a esos que están allí juzgados en esa segunda resurrección porque los cristianos los que estén vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos y los que están muertos son transformados y vienen y se encuentran con el señor en el aire amén gloria sea el nombre del señor así que es importante hermanos que estemos listos amén quienes van a oír el sonido de la trompeta los que han muerto en cristo el oído de los que han muerto en cristo van a oír el sonido de la trompeta y los que están vivos van a oír el sonido de la trompeta amén por qué porque están acostumbrados a cristo están acostumbrados a cristo que el sonido de la final trompeta para ellos va a ser una melodía va a ser un nuevo despertar va a ser una gloriosa mañana gloria sea el nombre del señor sin embargo para los que no han vivido conforme a su palabra iniciará al tormento eterno ay señor jesús por qué no me apercibí por qué no le serví el señor por qué no escuché por qué no atendí por qué no hice y van a venir los por qué pero un por qué que no tendrá ningún momento de ser escuchado ahora es el momento mis amados hermanos en el cual podemos recibir consolación en el cual podemos recibir respuesta a nuestro clamor gloria sea el nombre del señor